La huelga del sector hostelero de la capital, convocada para el próximo sábado, coincidiendo con la celebración del festival Warm Up, ya tiene respuesta por parte del consistorio. Esa medida, como digo, no compartimos porque no se ha aplicado todavía ninguna medida, porque estamos precisamente en ese procedimiento de aprobación definitiva de esos planes tonales y de análisis de todas las aportaciones, alegaciones que se han presentado. El Ayuntamiento insiste en que existe un problema de ruido, constatado a través de un informe técnico, lo que derivó en la creación de un mapa de ruido. En 13 calles del centro se han detectado niveles acústicos superiores a los permitidos, lo que se ha traducido en una serie de medidas preventivas. Una policía de ocio, hemos hablado de una red de medidores acústicos en continuo, que nos irá diciendo si se mejoran o no esos objetivos. Hemos hablado de la figura de la mediación, donde existe un campo importante para desarrollar esta figura. Pero lo que molesta a los empresarios es la reducción de horarios o de espacios en terrazas. Medidas, recuerdan en el Ayuntamiento, a las que aún hoy se pueden plantear alegaciones. Se las hemos trasladado al sector, a Justemur concretamente, y por tanto nuestra posición es abierta al acuerdo con ellos y con todos. Y soy optimista y creo que hay plazo perfectamente para llegar al acuerdo. La futura norma que regule el ruido en la ciudad estará aprobada antes del verano.